¡Pasa, pasa, pasa! Hola, muy buenas tardes, vecinas, vecinos. Disculpad en primer lugar este pequeño atraso sobre el horario previsto. Estábamos en una conferencia muy, muy interesante también, organizada por la Junta Central de Fiestas, alrededor de la posible consideración de la fiesta de Morales Cristianos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es realmente interesante y una reflexión que hay que continuar. Bueno, eso nos ha llevado este pequeño atraso, pero creo que estamos en hora todavía para adentrarnos en esta emocionante y tremenda presentación de lo que es ya el libro sobre memoria del poder municipal en Villena. Quiero saludar en primer lugar a todas las personas que aquí venís, vecinos y vecinas, un saludo a las compañeras y compañeros de corporación y un saludo especial a las personas que nos visitan de fuera. Seguramente me dejaré alguno, alguna, disculpen, pero quiero saludar a Vicente Valerio Costa, jefe de puestos de inspección fronteriza del puerto y del aeropuerto de Alicante, creo que es un vecino amigo nuestro que siempre nos acompaña en estas actividades. A don José Luis López Rose, teniente general del Ejército de Tierra, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa en su momento. A don Nicolás Mourandi Guillén, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Estaña. Jardín García, hijo de don Luis García Cervera, alcalde de Villena en 1964 hasta octubre de 1966. Son personas que también han tenido esta mañana y esta tarde una jornada interesante en la ciudad, conociendo también algunos lugares importantes de nuestra localidad y de nuestro patrimonio. Bueno, dicho este saludo, yo creo que vamos a lo que de la verdad es que nos convoca, que es la alegría y la satisfacción por poder presentar un libro. Este libro que César Ropez Hurtado ha preparado con mucho tiempo de investigación y que ahora nos detallarán. Lo presentamos con una clara convicción de estar ofreciendo a toda la ciudad una obra de trascendencia, y lo presentamos con un doble motivo de satisfacción. Por un lado, lo que es presentar un libro, la edición de un libro, en este caso una edición que hace el Ayuntamiento de Villena, es siempre una buena noticia por la transmisión de conocimiento, de información, de cultura, del saber. La presentación de un libro siempre es positiva. Pero la doble satisfacción se completa con que nos presenta, nos atrae y nos comparte nuestra propia memoria. Es un libro que nos acerca a nuestra identidad como villenenses, nos acerca a nuestra historia y a nuestro saber. Esta doble satisfacción en esta noche se presentará de la mano de Ángel Luis Prieto de Paula y de su propio autor, César Ropez. Sabéis que Ángel Luis es un catedrático de Literatura en la Universidad de Alicante, crítico literario, investigador y colaborador siempre en múltiples trabajos del conocimiento y de nuestra propia sociedad. Y César, como autor del libro, nos podrá entrar en detalles y ayudar a conocer un poco lo que ha podido dar a luz este volumen. Realmente, el gozo de presentar esto no es solo retórico que pudiera parecerlo, sino sobre todo porque adentrarnos en la historia y conocer cosas de nuestra propia localidad nos va a ayudar seguramente a mejorarla. Y si hace siglos, muchos siglos, la gente que vive en Villena no sabemos si se organizaba de una manera o de otra. En los últimos nueve siglos nos van a contar realmente cómo fue la manera de conocer, valorar, perpetuar el poder para que en Villena hubiera muchas veces mejores condiciones de vida, otras veces respondiendo a intereses más de grupo o intereses más particulares. César López Hurtado ha realizado un trabajo de gran valor en el que, además de la recopilación de las personas que tuvieron el poder local a través de los siglos XIV al XXI, ofrece numerosos datos, datos muy precisos y muy necesarios para entender mejor aquel tiempo y para entender mejor nuestro tiempo. Considero que este libro es un sabio homenaje a la memoria y la memoria de aquellos que en cada etapa histórica pudieron contribuir al bien de la ciudad. Una memoria llena de protagonistas, muchos de ellos, muchas de estas personas anónimas, otras más conocidas, que hicieron que esta nuestra querida ciudad de Villena pudiera avanzar en cada momento, según las situaciones y según la información que se tenía y las posibilidades, avanzar ojalá para un mayor bienestar. Desde las percepciones de opciones individuales, desde las peculiaridades de cada momento, desde las dificultades de cada etapa, César nos va a presentar o nos ha presentado en un libro cómo o bien los intereses particulares o bien los intereses colectivos se han defendido, ligando un sinfín de nombres, ligando muchos estilos y conformando una hermosa cadena de hechos y de responsabilidades. Llamar atención a algo que no por sabido deja de ser, no podemos olvidar, el papel preponderante masculino en todos los siglos, que constituye un reto primordial para darnos cuenta cómo la participación de la mujer es obligación y es derecho, es exigencia y es oportunidad, y que la memoria del poder municipal muchas veces ha dejado ausente. Y esa no visibilidad de más de la mitad de la población seguramente nos ha hurtado posibilidades de conocer mejor lo que aconteció o de conocer mejor cómo sintió la gente y cómo pudo acercarse a los momentos vividos. Momentos gratos muchos, dramáticos otros, que César ha salido a captar de manera exhaustiva y de manera muy bien tratada. Vamos a ver cómo esa capacidad de ejercer el poder pasa de familias hegemónicas villanenses, de histocracia local, de terratenientes, al poder democrático, expresado en urnas, truncado en ocasiones, y vamos a ver también cómo se ofrecen los dolorosos hechos vividos en el 36, la insurrección franquista, y plasmado después a partir de la transición y la etapa constitucional en otra manera de entender el poder y en otra manera de ver la representación. Yo creo que eso quizá es lo más importante y lo que hoy nos une aquí, que personas que hoy podemos venir de distintas territorias, personales, profesionales, religiosas, políticas, sabemos que algo nos une muy mucho, que es mejorar la convivencia en Villena. Y que quienes aquí estamos esta tarde, a pesar de lo que nos pueda separar, sabemos que nos enmarcamos en un objetivo mejor, en un objetivo cercano y común, buscando un horizonte de futuro y de mayor bienestar para la gente con la que convivimos. Un horizonte en el que se orienten privilegios, o que se orienten fantasmas dictatoriales, de los cuales el libro está en ello, de los que se orienten elitismos, un horizonte que nos sumerja en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de género, en el respeto medioambiental, en la calidad democrática, y en el diseño común de la Villena de este siglo XXI, que ya forjamos, que ya amamos y por la que trabajamos. Por eso creo que podemos estar muy satisfechos, muy satisfechas, de que este libro haga este gran resumen que, viendo del pasado, nos proyecta de manera ejemplar hacia el futuro. Y a continuación, de una manera mucho más fluida seguramente, Ángel Luis, Tieto de Paula en primer lugar, y después César nos van a seguir comentando otros asuntos. Muchas gracias, Ángel Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Y fundamentalmente gracias a César, porque ha tenido el mal criterio de convocar para la presentación de un libro suyo a una persona que no sabe nada del tema, que sabe muy poco del tema, razón por la cual solo los poetas, como León Felipe, que decía, esos versos tan citados, no sabiendo lo suficiente, no sabemos con respeto, para enterrar a los muertos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero, pues ha ido a dar con la persona idónea, una persona que ve las cosas a ver de fuera, y que por tanto hace con respeto, casi diría que con una actitud reverencial, la tarea que me toca ahora, que es presentar un libro de una materia respecto a la cual soy profano, pero, precisamente por ser profano, yo también me voy ahora del lado de los poetas, pues lo puedo ver sin ataduras, sin apriorismos, sin actitudes previas que puedan inducirme a pensar una cosa o la otra antes de leer el libro. Mi intervención va a ser dividida en dos partes. Una tiene que ver con la presentación, no deja de ser algo pretencioso, que yo en Villena, su pueblo, pero no el mío de nacimiento, vaya a presentar a César López Hurtado, una tiene que ver con la presentación, repito que algo paradójico, de César López Hurtado por parte de quien les habla, pero, en fin, yo diré lo que a mí me pete, y ustedes tendrán que escucharme, a sabiendas de que yo no lo estoy valorando en su relación con la vida cultural o intelectual de Villena, sino fundamentalmente desde un punto de vista humano, y en la segunda parte sí hablaré del libro. Yo no voy a hacer lo que mi homónimo, Rafael de Paula, que se dejó los tres toros, perdón, que oyó los tres avisos, y se dejó el toro sin matar el día de su despedida. Voy a hablar también del libro, que no se crean ustedes que es una cosa fácil, los que se hayan podido asomar a sus páginas, lo saben. Para hablar de César como persona, pensé hacer lo que hago siempre, es decir, lo que se me vaya ocurriendo, y dejar que las palabras vayan fluyendo, de manera que ocupen el espacio que no ocupan las ideas. Algunas veces las palabras convocan a otras palabras, y terminan diciendo algo detrás de lo cual el que habla va un poco a la zaga, sin terminar de alcanzar lo que quería decir. Las palabras muchas veces dicen aquello que nosotros ni siquiera hemos llegado a formalizar mentalmente. Pero en esta ocasión, yo creo que es la primera vez que lo hago en toda mi vida, voy a leer una semblanza, un medallón, que en cierto momento escribí a César, en un momento cronológico, biográfico, por parte de César, muy señalado, era un cumpleaños casi de un número pitagórico, de un número de estos redondos, y una de las personas de lo que yo llamo su patria espiritual, que es una de sus hijas, he de decir que no sé cuál de ellas, porque fue por correo electrónico, y me cuesta cierto trabajo identificarlas o singularizarlas, me solicitó que escribiera algo a propósito de César, en virtud de que un grupo de amigos a los que les estaban haciendo el mismo requerimiento que se me hacía a mí, iban a hacer lo propio, e iban a ofrendarle, a regalarle un obsequio que si está sazonado por el mismo cariño que yo puse para escribir lo que yo escribí, tiene que ser un buen obsequio. Pero en el caso de que no haya sido así, el cariño que mostraron quienes nos hacían esa solicitud, con bastante apuro, supongo, por su parte, porque no nos conocemos, ya digo, muchísimo, pues ya solo por eso, César debería estar muy contento. Puedo leerlo. Dense ustedes cuenta de que una vez que uno hace un regalo, que fue lo que yo hice, el regalo dice que deja de ser del que lo ofrece y pasa a ser del que lo recibe. No del todo. No del todo. Del mismo modo que si viviera hoy Velázquez con nosotros, pues se tendría algún derecho de propiedad sobre el cuadro de las lanzas independientemente de que cuelguen en las paredes de un venerable museo. Quiero decir que hay algún tipo de propiedad que tiene que ver con autoría de la cual voy a hacer uso para hablarles a ustedes de César. No recuerdo cuando conocí a César. ¿Dónde fue? ¿En qué circunstancias? ¿Para intervención de quién? Esa ignorancia mía sobre los orígenes de una amistad no por poco frecuentada, menos intensa, no empaña determinadas certezas que traigo ahora a colación sin demasiada literatura. Yo, menor que él, en edad y en dignidad, y no tengo gobierno porque en gobierno estamos los dos a la par, vamos los dos bastante mal servidos porque no hemos mandado nunca nada, salvo en pequeños recintos domésticos. Decía que menor que él en edad y en dignidad me ha atrevido en algunas ocasiones como si fuera su preceptor o su padre a recriminarle una característica que quienes lo conocen supongo que casi todos ustedes identificarán enseguida, que es la pasión exacerbada, la pasión desaforada, la pasión apocalíptica que pone en casi todo lo suyo y en lo de los demás. Y se lo recriminaba porque entendía que malgastaba sus ímpetus luchando no ya contra grandes molinos de viento sino contra animidades y pequeñas miserias morales. Yo le insistía como si no lo supiera acaso porque no lo sabían que nuestras fuerzas están contadas y que por tanto hemos de culparnos solo de los enemigos importantes y de señalar a los otros que son al cabo casi todos. Después de todo perder ante un enemigo como Dios manda dignifica nuestra derrota. Y eso que no le confesaba lo que verdaderamente sentía para no parecer un cínico redomado o un pesimista sin retorno. Y es que los pequeños miserables los que lo hacían la vida imposible los que no atendían a sus requerimientos los que no estaban dispuestos a realizar esas tareas que necesitaban también su concurso porque eso lo puede escribir pero no puede publicar pero no puede difundir pero no puede ir rodeado. Bien, pues yo pensaba que esos siempre se salen con la suya porque no se desaniman nunca. Ánima que quiere decir arma es algo que sospecho que solo tienen los que son capaces de formular una oración concesiva y no todas las personas tienen arma y por tanto no todas las personas se desaniman. Espero que los teólogos no me tiren de las orejas por el pecado que estoy perpetrando. De manera que no compensa le decía yo a César dejarse los pelos en la gatera para vencer a los que de todas maneras no vas a vencer y mucho menos para convencerlos. Y esto también es aplicable cuando para obtener los mismos fines se recurre al acuerdo que exige componendas, cesiones, querer quedar bien, querer agradar. En esto hago mío el consejo que tenía flor de labios don Julián Marías que siempre repetía y cuando ya la vejez se había llevado en él lo repetía de manera yo diría que litánica como una suerte de letanía en todos sus artículos decía no hay que tratar de contentar a los que no se van a contentar. Determinadas batallas que decía yo a César le digo yo a César solo las ganan quienes no entran en liza. Yo lo invitaba a que no se susurrara a que hiciera su camino y que dejara en paz a los que no lo dejan en paz en el caso de que tal cosa ocurriera traducido a prosa las menudencias en las menudencias que nos pueden despistar de las cosas importantes hay que dejar que ganemos que de todas maneras van a ganar. Segundo núcleo espiritual de César que a mí me sorprendió desde que lo conocí su extraordinaria capacidad de trabajo en las condiciones menos propicias su obra es dilatada y rigurosa sus investigaciones como ha dicho el señor alcalde tienen el sentido de la exhaustividad y del pormenor él llega hasta allí donde se puede llegar sin escatimar en nada de lo que está en su mano. En diversas ocasiones le he oído comentar hace ya mucho tiempo que el grueso de su escritura y es un grueso muy grueso valga la redundancia y valga también este libro para evidenciarlo que el grueso de su escritura decía lo ha hecho de una sala familiar con esposa e hijos entrando y saliendo al lado de un televisor no siempre apagado lejos de Atenas o sea de la universidad con el sanberito no acabo de colgar de la universidad el sanberito que tampoco se parece pero bueno con el sanberito a menudo despectivo de erudito o de investigador local. César no ha contado con ayudas públicas u oficiales no ha disfrutado de falicidades bibliográficas ha compaginado la investigación con un oficio extraño a la investigación ha trabajado día y noche robando el tiempo al descanso y todo ello a cargo de su peculio particular. Pues bien ahí están sus resultados para quien quiera asombrarse a ver como en un contexto tan precario era hecho aquello que tenía que hacer. Así las cosas no merece César no diré yo un premio que no estaría de más en un medio cultural que se respetara a sí mismo sino al menos el reconocimiento de la conciudadanía este que ahora mismo estoy viendo yo aquí a través de sus representantes y a través de sus amigos y a través de quienes no lo conocen sino mediante sus obras. Lo merece a menudo ser garragateado. El que todo ello no le haya hecho dejar abandonar el empeño habla también de su entidad de su consistencia. Y si lo considero fuera de su faceta intelectual entonces veo a alguien vital pletórico que no quiere decir optimista más bien es al contrario muy crítico con lo que no le parece bien pero generoso hasta el desbordamiento cuando se trata de reconocer a ciertos ajenos. Lo veo a sí mismo irrumpiendo en la modorra cotidiana con las palabras que se pisan el rabo unas a otras unas detrás de otras llenas de expresividad atropelladas incapaz de callar cuando se llama asco de Benítez Callean. Es César que habla mucho pero también escucha mucho y cuando escucha lo hace con todos los poros de su alma abiertos. A propósito de lo que habla recuerdo que mi hijo en ocasión lejana en que él era niño y César se fue de mi casa tras pasar allí algunas horas me dijo mirándome decepcionado yo se lo noté casi abatido porque alguien me había puesto en mi lugar que es un modesto segundo lugar papá este señor habla más que tú lo que más me conmueve de él es su feroz defensa de la patria he dicho antes que era la patria de sus efectos voy a meter el dedo en la almendra en la mandorla o en la llaga del corazón quiero decir de sus amigos y sobre todo de su familia su hijo y sus tres hijas de cuyos avatares existenciales aun no pudiéndole yo siempre ponerles rostro íbamos sabiendo por él y la añorada María Ángeles su mujer a la que me pareció percátense que admiraba tanto como quería o que quería tanto como admiraba y cuya muerte lo dejó como colgado de una brocha ya que no han podido proporcionar a sus hijos títulos de nobleza o bienes de fortuna y según me dice en broma poniéndose muy serio ni siquiera les ha podido proporcionar un padre de provecho él alardea ante ellos retador y al final como en contrapartida le habría dado como mujer la madre que escogió y por la que fue escogido la verdad es que tampoco acierta saber por qué fue escogido pensará que aliguando bous dormitat homerus que decía Horacio o sea hasta el buen homero se equivoca de cuando en cuando aplicado en nuestro caso incluso unas personas más inteligentes y sensibles María Ángels incluida tienen tal o cual debilidad que no se asoma la razón por aquello que decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no conoce alguna vez estuve con los dos en su casa y me sorprendí como se hubieran sorprendido ustedes al ver a María Ángels y a la nave doméstica pero sin necesidad de empuñar ostentosamente el timón sin que se le notara templar entre irónica y cariñosa los arrebatos aparatosos de César que manotea mucho que parecen esto también un molino de viento poner las cosas en su sitio con disinfección y sin apenas tocarlas y crear ese espacio no dominado por ella sino adecuado para que cada cual lo sintiera como suyo estas palabras son indisimuladamente un homenaje a César y a esa patria de César a veces uno debe hablar bien de los amigos siempre que los elogios no se conviertan en algo consabido previsible lo que suele amortizarlos y dejarlos sin efecto y entre paréntesis diré que también da mucho gusto hablar más de los amigos siempre y cuando no estén presentes César en fin lleva siendo César emperador de sí mismo y siervo de sus amigos tres cuartos de siglo yo la verdad tampoco le veo un mérito excesivo en aguantar todo ese tiempo viendo pasar por los ojos del puente las aguas de la existencia que van a dar a la mano que decía Jorge Manrique casi todos lo hacemos sin necesidad de ponernos importantes de implarnos y si no hay nada que nos lo impida ya subrayó alguien una inconsistencia humana todos queremos llegar a viejos cuando somos jóvenes pero no queremos ser viejos cuando somos viejos de manera que si no hay mérito alguno en llegar a la rabal de ese nectud ahora hablo con Manrique si lo hay en surcar el tiempo de nuestra existencia como la hace César no solo respirando como por obligación sino obrando de continuo como si le fuera la vida en el yo dándonos a los que le rodeamos algo de ese furor divino de ese furor divino que es el entusiasmo el haga que decían los clásicos que alesora yo sé que César como todo hombre entusiasta está señalado por el punzón de la nostalgia que a fin de cuentas es un entusiasmo al revés no hay que sorprenderse de eso la nostalgia es un dolor que siente el alma cuando estira el cuelro hacia las cosas hermosas y desposeídas por perdidas o por inalcanzables y que tiene mucho que ver con el amor a la vida pues solo los que aman mucho sienten mucho la ausencia eso es justamente lo que le sucedió a César quien si no es en sentido literal y estricto un César romano reconozcan ustedes que si tiene la cabeza noble de un emperador aunque hay ya sin aquella cabellera que fue la segunda mejor de toda Villena que lo apostillaba a todo el que quisiera escucharlo levantando el dedo índice y batiéndolo con mucho entusiasmo y dice que es cierto es cierto pongamos las cosas es cierto que él lo dice vaya este medallón en fin no me estropece el equidismo del final César que concluye es cierto que lo dices lo otro lo depositamos a beneficio del inventario vaya este medallón en fin dedicado a este cesario César que supo ser generoso conmigo sin que se le notara para no forzarme a mí a ser generoso con él a ser agradecido con él precisamente porque se me pudiera haber notado y lo hizo del mejor modo que cabe hacerlo en mis días de vino y rosas César supo ocultar sus penas para no entubiar mi alegría y en cambio en mis días nebulosos y cariagantecidos me brindó un poco de su ánimo aun cuando a él tampoco le sobrara mucho cuando vio que se desinflaba el mío ¿hay quien de más? por si alguien no se acercatara de que he formulado una pregunta retórica le diré de todos modos la respuesta no no hay quien de más el libro es un libro de erudición local antes se ha hablado de un sanbenito con el que los historiadores de profesión suelen mirar entre distantes y algunas veces despectivos a las que se ocupan de realizar labores de acarreo en los archivos de sus pueblos en los archivos de sus parroquias para que después ellos que son los que hacen las grandes exégesis las interpretaciones hermenéuticas en definitiva la historia porque la historia no son solo datos pero no se puede hacer sin datos desplieguen las plumas de la cola del pavo real para lo cual no hubiera podido hacerlo sin estos datos que han recopilado sus historiadores muchas veces pretenidos y muchas veces desveñados yo tengo el más alto concepto claro que yo he dicho que soy un profano tengo también el desgaire de quien no es un profesional de la historia y en este sentido mis opiniones pueden ser tenidas demasiado en cuenta pero si la creencia que yo tengo en que mis opiniones están muy cerca de la verdad y es que la erudición local o el trabajo en los archivos locales alta por una parte de una manera diacrónica o sea desde el siglo en este caso a 14 hasta el 21 todos los datos que de la otra manera constituirían una sarta o un montón de perlas y los convierten en un collar o serían un montón de cuentas de rosario y los convierten en un rosario esto es la tarea de la erudición local viene a darle cuerpo viene a darle violación a una serie de actos que quedarían desgajados que quedarían fragmentados que quedarían desconectados unos con respecto de los otros y que precisamente se alcanzan un significado si alcanzan un sentido es precisamente porque alguien los exalta porque alguien los pone consecutivamente y ponerlo consecutivamente no solo poner unas cosas al lado de otras unas antes que otras otras después que las unas sino buscar una relación etiológica esto es unas causa de las siguientes de los efectos y los efectos causan a la su vez de las siguientes efectos el libro de César hace eso es en este sentido una sabiduría de carácter digo universal atenida a todo tiempo y a toda época pero también atenida a todo espacio lo local tiene también una transcripción en lo que podríamos considerar el mundo entero lo trataré de explicar en las palabras justas en razón del tiempo de que dispone lo que tiene que ver con el sucederse de los tiempos para mí el mayor filósofo de la historia esto es una cuestión de vuestros personales de afinidades estéticas y fundamentalmente afinidades espirituales el mayor filósofo de la historia del siglo XX que es tanto como decir el mayor filósofo de la historia es Arnold Toynbee un londinense que en el año 21 del siglo pasado tenemos ya alguna edad nos resistimos en llamarlo al siglo XX del siglo pasado porque nos parece que es nuestro siglo es cuando nos salió el gozo cuando nos enamoramos la primera vez cuando estudiamos el bachillerato y uno también es de la patria de los afectos del lugar donde estudia el bachillerato y del tiempo en el que estudia el bachillerato y en ese tiempo el que constituía el magisterio fundamental de la filosofía de la historia era Toynbee que en el año 21 fue enviado por su periódico el Manchester fue enviado a cubrir como corresponsal de guerra el conflicto greco-turco la guerra greco-turca es una guerra que como agudiana aparece desaparece vuelve a aparecer y no se termina de terminar se está siempre terminando pero no se termina de terminar y él dice que en el año 22 vivió una suerte de revelación como una epifanía vio a unos campesinos búrgaros que participaban ocasionalmente en esa guerra y digo ocasionalmente porque ellos eran pastores o eran agricultores los vio tocados con un gorro de piel de zorro en un momento en el que se vio releyendo el libro quinto de Heródoto de las historias de Heródoto que 25 siglos atrás había descrito a los campesinos tracios perdón a los soldados tracios del ejército de Jerjes sigo quinto ante el de Cristo vestidos exactamente igual y tocados con un gorro exactamente igual al de esos campesinos búlgaros a los que se les había convertido en soldados a la fuerza en ese momento dice le ocurrió lo que a Saulo de Tarso cuando cayó del caballo de lo cual no hablan las sagradas escrituras por lo menos los hechos de los apóstoles dicen que cayó al suelo y no que cayó del caballo pero nosotros entendemos que caer del caballo o caer del burro es acceder a una suerte de revelación o a una verdad a la que nos hayamos negado entonces en el sentido de que descubrió que por debajo de las corrientes superficiales de la historia hay una suerte de continuum de línea de continuidad como si fueran corrientes lo voy a decir subterráneas porque no van por debajo de la tierra sino subacuáticas porque van debajo de la sobreaz de la espuma de la superficie que se mantienen incólumes que se mantienen fijas independientemente de cuáles sean las etapas a las que nos refiramos leyendo un libro de César yo percibí esto cambian los nombres cambian las superficies de las cosas cambian las denominaciones de los cargos municipales se modifican las circunstancias externas aquello que aparece en los libros de la historia con negrita o letras mayúsculas pero hay una suerte de estímulos de pulsiones espirituales de envidia de estados de guerra que se mantienen repito con una modificación de la gabardina de lo que está por fuera pero sustantivamente idénticas a sí misma como los gorros de piel de zorro de los búlgaros del siglo XX o de los tracios de jerjes del siglo V antes de Cristo claro él no sabía Tommy no sabía que estaba inventando una cosa que ya se me había inventado un amor que es el concepto de la intrahistoria que es la historia que va por debajo de los hechos que nosotros estudiamos y de lo que se da cuenta en los libros del texto en virtud de lo cual tenemos cierta capacidad y eso fue lo que descubrió Tommy cuando se pone a redactar su estudio de la historia que es una obra que se pilata en cuanto a su publicación y a su composición desde el año 1934 hasta 1961 duró muchísimo tiempo y él lo que hace ahí es estudiar esa línea de continuidad en la cual determinadas pulsiones espirituales a las que antes me refería hacen que la civilización sea como es no por culpa de ciegos determinismos a los que se le refería por ejemplo Spengler él hablaba de que una civilización una vez llegada a Cerit comienza su decadencia y que eso es imparable independientemente de cuáles sean los hombres egregios que vayan a intentar modificar lo que de todas maneras va a terminar en la hecatombe en la desaparición pasó con el imperio romano y él pensaba que pasaría con la cultura occidental que nació en Grecia que se hizo cristiana y que aprendió las leyes en Roma que atravesó sin desplinar la edad media y que ha llegado hasta nuestros días Spengler pensaba esto hay un ciego determinismo respecto del cual los hombres no podemos hacer nada más que decir a men o co-conernos a sabiendas de que finalmente ganará el fatum lo que tenga que ser que es la desaparición y tampoco atendía al determinismo en virtud del cual al determinismo marxista en virtud del cual lo único que cuentan son los sistemas de producción y que se explicaría en grosso modo el tránsito del feudalismo al capitalismo él pensaba que hay estímulos espirituales que hay fuerzas que pueden hacer revertir lo que parecía que ya de manera inefectible iba a de un modo pero puede que no ocurra así claro decía San Agustín y después los teólogos del siglo XI de la Escuela de París y después los del XIV y todavía hoy podemos decir que una de las razones que se argumentan para negar la omnipotencia divina es que ni Dios de hecho sea con el máximo respeto puede hacer que lo que haya ocurrido no haya ocurrido de manera que nosotros no podemos saber tampoco que hubiera pasado sino que pasó que ya pasó y que no tenemos capacidad para hacer que no haya pasado no hubiera sido así merced al estímulo de algunos hombres la segunda razón que yo alimenté cuando leía cuando sobreleía porque este libro no es para leerlo está apalagado de nombres diríamos que es para visitarlo que es para entrar en algunas cuevas no es que es para utilizarlo cuando estamos haciendo trabajo de historia es que como he oído decir en Villena eso de visto Villena visto París es que hay también una línea de continuidad espacial fíjense como hombres y mujeres de distintas culturas ya no hablo de distintas épocas pero también de distintas épocas han evolucionado de una manera relativamente semejante independientemente de cual sea el marco histórico en el cambio híbrido y cuáles hayan sido las compulsiones políticas que han tenido lugar diríamos que hay un proceso al que Azurí se refería como el progreso de la sensibilidad la misma señorita que se refusilaba viendo como mataban a 18 toros en una plaza en el siglo XIX decía Larga se echaba a correr gritando con gritos histéricos y agudos y veía un ratón entre esos piececitos entonces nosotros ahora sin embargo sentimos repugnancia o reluctancia ante cosas que antes se veían como normales y ese progreso de la sensibilidad ocurre en todo el mundo independientemente de cual sea el marco eso quiere decir que los trabajos como este trabajos de carácter local son no de aplicación directa a lo que acaecen otros sitios pero cotejados puestos en correspondencia con otros trabajos de otros lugares contribuyen a hacernos entender un mundo en el cual hay determinados elementos comunes aun cuando no haya contacto físico entre ellos decía Ortega que el hombre no tiene naturaleza como los animales los animales no son ni buenos ni malos devoran a sus hijos porque va a su naturaleza o los salvan sacrificándose ellos porque va a su naturaleza hacen esto o lo otro porque va a su naturaleza lo que le dijo un animal a otro cuando le recriminó rana el escorpión que porque le clavaba la vijón mientras atravesaba el río se sabía que si ella moría iba a morir el escorpión en las inundaciones y él le dijo eso porque soy un escorpión porque están en mi naturaleza leyendo trabajos de esta índole asistimos a la perfección de lo que decía Ortega y es que los hombres vamos generando una naturaleza no hemos nacido con una naturaleza inamovible sino que la vamos haciendo la vamos constituyendo lo que hoy era lo que ayer era algo que nosotros nuestra densidad no nos lo permitía hoy nos lo permite y también al revés por eso decía que los hombres no tenemos naturaleza sino que tenemos historia la nuestra naturaleza es un constructo es algo que vamos recreando si ustedes asoman a las páginas de este libro se darán cuenta como desde el primer marquesado fundamentalmente desde el segundo marquesado en torno a ese año nuclear que es 1474 o 1474 o 1480 en que Villena vive el momento cenital de toda su historia en fin asistiendo a ese crecimiento a esa sucesión de hechos cuando es marquesado cuando se revierte a lugar de realengo cuando la ciudad comienza a crecer cuando se destruyen las puertas de entrada cuando se construye el primer cementerio desvinculado de los cementerios aledaños a las iglesias etc a medida que ustedes van paseándose por las páginas en este libro que parece una selva selvalla o sea que parece una selva selvática va a la redundancia que la perpetró el Dante es un libro en el que resulta muy fácil para el siglo está absolutamente preñado de datos y de datos y de datos nos percatamos de esto que les estoy diciendo y miren para concluir ya casi les diré que la historia se puede hacer como lo ha hecho López Hurtado que es acopiando documentos y dejando que sean otros los que elaboren la exegesis y elaborando exegesis o interpretaciones en esta era de la posverdad prima las interpretaciones sobre los datos y aunque los clásicos decían que contra factum o sea contra el dato contra lo hecho no hay argumento que valga no hay opiniones lo cierto es que nosotros muchas veces sustituimos lo fundamental de los datos por lo vano por lo superficial por lo gratuito por lo arbitrario sobre todo en este mundo de la posverdad de las opiniones que son que es un sistema sofístico una cosa es la razón la razón que tiene que ver con la verdad y otra cosa es el razonamiento que tiene que ver con la capacidad de convencer al otro que es lo que hacen los sofistas los abogados que primero dicen cuál es la verdad a la que yo tengo que defender o qué es lo que tengo que hacer pasar no como verdadero sino como verosímil como semejante a verdadero porque ese es mi oficio ese es el oficio sofístico entonces este libro no lo hace eso César no da opiniones César pone a nuestra disposición pone a disposición de los investigadores del futuro un reguero de datos de los cuales no podrá pasar nadie que quiera hacer historia en el futuro ha hecho la historia pues yo diría que lo que él ha hecho no es una cúpula de una catedral que podamos admirar un punto de término un punto de llegada un lugar meta sino que ha elaborado el sustrato o si quiere usted de los cimientos a partir de datos que tienen que tener en cuenta cualesquiera personas que en el presente de hoy para el futuro quiera trabajar sobre la historia de Viviana hay un denominador común muy triste y con el que termino el denominador común de la historia de los hombres es que hemos hecho siempre el prevalecer la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón hay un poema de Jaime Gil de Viedma uno de los poetas de la escuela de Barcelona del medio siglo que aparece en un libro que tituló irónicamente poemas póstumos porque en ese momento él se enterró en vida donde intenta recrear una suerte de modelo de felicidad que es la felicidad que se retira el libro se llama con un título el poema tiene un título sinequista de vita deata acerca de la vida feliz y dice algo así fíjense que está hablando de la historia de España que se puede percibir en este recorrido esa hostil pormenorizada detallada de César en este libro acerca del poder municipal dice Gil de Viedma en un viejo país ineficiente algo así como España entre dos guerras civiles en un pueblo junto al bar poseer una casa y poca hacienda y me moré ninguna no escribir no sufrir no leer no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia el modelo del retiro espiritual del vea tu sile también de un cierto egoísmo hedonista aquí me las den todas que vivan o que mueran los demás pero fundamentalmente una interpretación de la historia de España que se ve cuando analizamos los hechos específicos de la historia de nuestros pueblos que es que ha sido la guerra que ha sido la disensión que ha sido los opósitos que han sido las luchas que han sido los desacuerdos los que nos han hecho crecer esa es una lección triste y también es una lección optimista al final después de todo progresamos en un viejo país ineficiente algo así como España entre dos guerras civiles porque entendía Gil de Viedma que en España no había posguerra había estado entre guerras los periodos de paz eran posguerras de la guerra que fue pero eran preguerras con respecto a la guerra que vendría en fin yo le quiero agradecer creo que en este evento me erijo sin que nadie me lo haya pedido y sin que nadie me lo haya permitido me dijo el representante de todos ustedes por agradecerle a César que haya hecho este trabajo impagable porque no se lo van a pagar pero impagable porque ya no se lo podríamos pagar muchas gracias muchas gracias Ángel Luis ahora vamos a acercarnos a esta presentación más directa en la voz de César Rópez Hurtado lo conocéis él es investigador historiador local amante de su cielo y de su gente de la verdad y de la concordia de la convivencia aproximador de la memoria y creo que eso es lo que nos ofrece por una tarde de noche y damos el museo junto con el premio nacional de fotografía de 2015 antes de la conferencia antes de la conferencia que tenía que dar y veíamos entre otras cosas por lo que era mucho de nuestros vestigios y veíamos un dato que resalto lo que eran los restos de esa lo primero los restos más antiguos que tenemos de una mujer villonera del crecimiento de la corona con un niño que fue encontrado alrededor de las horas del AVE y yo me preguntaba realmente que no sé ni sabemos si aquella señora pues hace 8000 años de eso ya tenían capacidad de elegir al jefe de la tribu o tenían una organización social X igual que aquellos pobladores de la cubiba del lacrimal tenían ya su manera o su forma de entender su reparto de responsabilidades o su propia organización no lo sabemos pero sí que sabemos muchas cosas que ahora César nos va a detallar o que César ha sabido traer a este libro a este libro yo diría que es un gran libro no solo por el tamaño y el peso gran libro por el conocimiento por el saber por lo que nos acerca pero por lo que nos acerca a cosas que muchos de quienes aquí estáis habéis participado sois parte de esta pequeña y gran historia que es la de Villena a veces desde responsabilidades muy directas y a veces pues desde la vida cotidiana y a todas vosotras a todos vosotros os agradezco esa cercanía y formar parte de este gran libro que a continuación nos denuncia un poco mejor César muchas gracias buenas noches muchas gracias señor Alcarte muchas gracias Ángel Luis por tu forma siempre amable y excesiva es bueno el libro que presentamos hoy memoria del poder municipal en Villena es una aproximación es una aproximación a la aportación a la nómina de alcaldes regidores y oficios de permanencia que asumieron en Villena la responsabilidad de dirigir los destinos de la ciudad desde los tiempos del infante don Manuel de Castilla primer señor de Villena se pretende distinguir a todas las personas que han tenido el honor de ostentar la vara de alcalde regidor o colegiera de los oficios de gobierno en el ayuntamiento de la capital del alto Vinal amor otro cabeza de uno de los más ricos y poderosos señoríos de la corona de Castilla no lo olvidemos el deseo de acercarnos a tan amplio elenco de personalidades nos anima para recuperar su memoria a modo de reconocimiento y homenaje la pátina que ha dejado la historia sobre sus nombres los hace especialmente emedecedores del atendimiento y de un recuerdo imperecedero no escapó al ilustre vienense don José María Soler García entre los estudios sobre los más diversos aspectos y contenidos que llegó a analizar sobre la ciudad de Villena en profundidad en las referencias municipales y por supuesto en la relación de alcalde que investigó hasta el año 1702 por nuestra parte a la vez que se ha ampliado el mencionado registro de municipios hasta donde han permitido los documentos y la bibliografía consultada en el compendio que aquí pormenorizamos se ha completado hasta nuestros días la enumeración de los alcaldes regidores y otros oficios preeminentes que ha tenido el municipio desde el año 1380 al tiempo que se han ajustado y cerrado las fechas de los periodos desempeñados por cada uno de ellos de forma exhaustiva desde el año 1564 así mismo se ha puesto especial cuidado en dejar anotado y seriar los alcaldes pedáneos y de barrio que contribuyeron y no poco a facilitar la gobernabilidad de la población desde que tales fueron implantados en Villena en 1832 y cuya vigencia prestando sus servicios a los ciudadanos llegará hasta los primeros años de la transición española en que al constituirse las asociaciones de vecinos en la ciudad éstas tomaron sobre sí de facto el desempeño de las funciones del entrañable y cercano alcalde de barrio desde el año 1708 a 1737 se incluyen en esta catalogación a los alcaldes pedáneos alcaldes de agua y regidores de la vía de caudete reducida a la condición de aldea de Villena tras la guerra de sucesión y así mismo tres apéndices documentales y seis anexos en los primeros se recogen las ordenanzas municipales dadas por el doctor Pero Yáñez a la villa de Villena para la elección de los oficios concebiles en 1443 el real privilegio de Beatria concedido a la ciudad y su vecino por el rey Felipe IV el 20 de marzo de 1634 y un real despacho de confirmación por Felipe V de la ordenanza para proveer y dar todos los oficios de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad y demás de justicia a los caballeros y contados en los glorios de sangre de la ciudad dado en Madrid a 20 de abril de 1722 En los anexos se detallan diversas tablas elaboradas por orden cronológico en la que figuran los personajes que han sido alcaldes del castillo y fortaleza de Villena a lo largo de los siglos XIV al XIX y los alcaldes ordinarios habidos desde el año 1380 así como varias tablas que incluyen los presupuestos municipales que hemos reunido desde el año 1830 a 2016 anexos en los que además nos hacemos eco de las trayectorias políticas de destacadas personalidades de naturaleza villanense que si bien en la mayoría de los casos no tuvieron responsabilidad municipal en el ayuntamiento de Villena sí que desempeñaron oficios de indudable relevancia en diversos ámbitos territoriales e instituciones por lo que creemos oportuno recordarnos aquí tales los diputados a cortes y al senado los diputados y senadores autonómicos y los diputados provinciales o parlamentarios en otras autonomías y en los que también rememoramos a esclarecidos hijos de Villena que ostentaron cargos de manifiesta notabilidad política militar o jurídica la relación de Villena de 1575 en la que su autor José María Soler García hace aporte de un apéndice compuesto por 172 documentos en su mayoría inéditos pertenecientes al archivo histórico municipal de Villena que abarcan desde 1276 a 1775 nos ha sido de especial interés de utilidad para la composición del presente estudio junto a diferentes documentos custodiados en el archivo histórico local y las actas contenidas en los libros capitulares del ayuntamiento villense desde 1564 a la actualidad antes de pasar a la descripción cronológica del repertorio de los distintos consejos y corporaciones municipales habidas en la ciudad creemos oportuno dejar anotado que en Villena desde tiempo inmemorial se tenía de uso y costumbre que el cabildo municipal de la villa lo formarían 12 personas dos alcaldes ordinarios un alguacil seis regidores dos jurados y un almotacén a ellos los reyes católicos añadieron los dos alcaldes de la santa hermandad la elección de estas autoridades que servirían los intereses de Villena durante un año quedaría a cargo de los vecinos pero no de todos ellos sino tan solo de cuatro hombres sin sospecha elegidos ocho días antes de San Juan por los oficiales del cabildo saliente elección de oficio que en el siglo XVI se realizaba el día de San Juan según la suerte de cada cual por unos redolines o bolitas de cera elegidos al azar aunque bajo la previa exigencia de otros requisitos que limitaban los nombramientos a una determinada condición de los vecinos escogidos desde el año 1586 y hasta la muerte de Fernando VII por el ayuntamiento de Villena tan solo serán elegibles el albacín mayor los alcaldes de la Santa Hermandad el depositario del pósito las escribenías del ayuntamiento y de número y el procurador general síndico además de otros aficios menores como el albacín el alcaide de la cárcel el receptor de la Santa Bura de la Cruzada o la persona encargada para regir y gobernar el reloj público de la ciudad era causa de la adjudicación y acrecentamiento de la venta de títulos de regidores perpetuos por el rey al igual que a la enajenación de otros prestigiosos oficios de gobierno a particulares a cambio de elevadas cantidades dinerarias desembolsadas normalmente por los vecinos o las familias más poderosas del municipio de esta forma la ambición y el absolutismo de la corte de Felipe II acababa con las antiguas costumbres y usanzas vigentes en la ciudad desde la creación del señorío de Villena que era elegir a los regidores cada año que debían representar a los ciudadanos en el consejo villanense muchas eran desde entonces las vicisitudes encaradas por los las élites locales enfrentadas entre sí en distintas épocas por la consecución de unos regimientos que proporcionan poder y autoridad a sus propietarios ante una ciudadanía que nada puede hacer para ponerse a las enajenaciones desmedidas a apetencias de sus dirigentes aunque no podemos entrar en estos sucedidos por no ser objeto de esta memoria llevar a fin la apasionante crónica de las veces que a lo largo de los años resultarían vulnerados los derechos de los alcaldes ordinarios por los alcaides del castillo y por los corregidores cuando la villa de Villena era señorío o marquesado o entrar de lleno en la espinosa cuestión de la compra a perpetuidad de títulos de regidor otra fred mayor al coacín mayor u otros oficios del consejo local nombramientos cada uno que se podían ceder renunciar traspasar y disponer en él en vida y en muerte vincular o poner en mayor o acometer el desestabilizador y resbaladizo asunto de la introducción de la herida de los oficios o esposar siquiera el detalle de las sobras o realizaciones conseguidas en beneficio de la población por cada alcalde y por lo menos dejar inmanadas las políticas municipales desarrolladas para el engrandecimiento del municipio por cada uno de ellos a lo largo de su mandato valdría la edición de otro libro detallar los procedimientos empleados para elegir a los distintos gobernantes comunales de Villena desde sus designaciones los primeros signos posuentes hasta su elección por medio de sufragios censitarios y más adelante mediante sufragio universal llegar hasta los comicios cuaterales de nuestros días tras diversas reformas participativas y varias guerras civiles es tarea que escapa a nuestras posibilidades en la presente contribución a la historia de Villena no obstante si que damos cabida a las distintas corporaciones municipales que han gobernado de las ciudades del siglo XIV y a la relación de comisarios nombrados por el consejo millenense en los caminos generales así como a la composición y cometidos de las comisiones permanentes informativas hasta nuestros días a las familiaturas del santo oficio designadas en Villena por la santa Inquisición de Burtia o Cartagena y al registro de los comisarios o vocales que integraron en cada ocasión la junta de instrucción primaria la junta municipal de beneficencia la de sanidad y la junta administrativa de nuestra señora de las virtudes por los encargados de elegir el reloj de la torre del reloj o torre del orejón que de ambas maneras fue denominada hasta su derriba en 1888 entre los que cabe citaron los artícipes de la escuela de la tecnología de Villena Francisco y Alonso López Osorio y Pedro Navarro Escobar este último administrador del reloj de la torre de Santiago y así mismo los distintos otorgamientos de la medalla de oro de la ciudad y la enunciación de los villanenses que han tenido el honor de ser distinguidos con el título de hijos de directo de Villena de igual modo tienen su capítulo los términos del juramento pronunciado en defensa del privilegio de Villena concedido por los regidores católicos ofrendado por los corregidores alcaldes mayores y las distintas personalidades de la corte o de la real sancidería de Granada cuando visitaban la población además de las diferentes fórmulas de juramento requerido a la gente más diversa para poder avecintarse en la ciudad y vivir de asiento y mora de bella o el ofrecido en la toma de posesión de los alcaldes regidores y demás oficios también tiene un lugar en esta contribución a la memoria de tantas personas que dieron nombradía y prestigio a Villena los diputados del común de vecinos y el síndico personero ciudadanos elegidos en 31 de diciembre de cada año por mayoría de votos de los 24 comisarios electores de las parroquias de Santiago y de Santa María para volver las respectivas diputaciones de ambas feras iglesias con asiento y voto en el cabildo celebrado por el consejo determinados enbozos de efemérides históricas relacionadas con Villena o las visitas de que se efectuadas a la ciudad plasmadas en estos anales así como unas referencias de los más notables hitos de actuaciones urbanísticas que se llevaron a cabo en la población no se aproximan a cada época favoreciendo un mejor conocimiento de ella así mismo las retribuciones económicas percibidas por los componentes de las corporaciones municipales desde el último tercio del siglo XX a la actualidad junto al seguimiento continuado de los respectivos presupuestos municipales permiten tener una formal excepción de los recursos económicos con lo que contó cada corporación municipal en conjunto la memoria que aquí presentamos es una manera diferente de buscar aspectos que conduzcan a conocer un poco más la historia de Villena desde nuevas perspectivas o matices y primordialmente a los hombres y mujeres que tuvieron poder municipal para encaminar el futuro de la ciudad y sobre todo que lleve a distinguir y enaltecer a los villanenses de naturaleza o no vecinos todos al fin que con sus esfuerzos y energías con sus debilidades humanas y sus ambiciones y cobrontelas y también en la mayoría de los casos con su honradez y entrega en llegada se forzaron para mejorar la vida de sus conciudadanos a lo largo de tantos años termino mi intervención con la esperanza y el deseo de que esta aportación sea semilla que facilite el desarrollo de futuros estudios históricos sobre Villena que estoy seguro llegaran a realizarse en los próximos años aunque no sin antes testimonial mi agradecimiento al profesor Mateo Marco Amoró amigo que siempre entendió el proyecto de este libro y cuyo ejemplo de magisterio académico me ha proporcionado tanta ayuda y ánimo durante su redacción igualmente mi actitud más afectuosa al profesor Aniceto López Serrano por las precisiones aportadas a determinadas cuestiones históricas de esta memoria y especialmente mi reconocimiento al muy ilustre ayuntamiento de Villena por el generoso patrocinio de la presente edición gracias y buena noche muchas gracias César no me lo ha terminado de decir pero esto es como Google pero en Villena creo que es importante porque veréis que de repente además de esa relación tecnológica de tantas personas y de tantos momentos de los consejos municipales hay datos muy especiales de cosas que fueron cotidianas desde la caída del muro hasta la avería de una calle hasta el levantamiento de Alcantarillado o desde la visita de quien fuera en su momento el fundador del Partido Socialista por la Iglesia hasta la visita del dictador Franco aquí hay de todo y seguramente podremos como antes decía Ángel ver que las aguas superficiales y las profundas y hablar de aguas en Villena es importante esas aguas corren de una manera de una manera generosa y además muy ligada y ojalá nos ayude pues a mejorar a mejorar nuestro futuro terminamos así el acto seguramente se quedan cosas por decir pero como es importante que estas cosas se saboreen las vamos a saborear ahora con un pequeño refrigerio un minuto honor a la salida y seguramente en esos comentarios que podemos tener alrededor de un grado César estará gustoso de contestar alguna cosa que tal vez haya quedado en el aire muchas gracias y buenas noches aplausos aplausos gracias gracias